¡Presento acción! Música Artista amigo, artista amigo, artista amigo, eh ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Por qué tiene el flash esto, tío? Mira, mira. Mira, mira. Es un momento de verla. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, chaval! Uuuhhhh. ¡Qué suerte! ¡Todo la Cosmo! Estas son cinco raras, pero ya vamos a tomar. ¡Vamos a la primera rara! ¡Eso sí! ¡Qué suerte! Cuatro raras. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! La misma, además. ¿Y Dario? ¿Este integral se juega? ¿La urn? ¿Me pide Dario o Ravos? ¡Lo quiero! ¡Esteve! ¿Quién ocupa? ¿Cinco raras? ¿Y Dario? Ha rentado, chaval. ¿Tiene más? ¿A suelidad? ¿A suelidad? Para el último momento. ¡Hombre! ¡Uuuuh! ¡La super! ¡Uuuuh! ¡La mejor! ¡Toma! ¡Taquería! ¡Uuuuh! Vicente, te lo cambio. ¡A polla con ti! No, para mí no. Para ti. Igual que el... ¿Estás bien? ¿Lo de esa idea super? Sí. ¿Te ha tocado algo? ¡Corto! Yo no he mirado las comunes. A ver, dime, saca las 5-6. ¡Corto! ¡Ah! ¡Corto! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Nos no sube! ¡Eeeeee! ¡Eh cabrón! ¡Quiero eso! ¿Eh sí? ¡Quiero eso! ¡E inspections! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Quiero eso? ¿Ese es el existential? ¡Ese! ¿Por qué haces el Synchro Is9? ¿Te has salido ya? ¿Por qué es un 9? Que si... Pues me lo jodieron o algo así ¡Ole! ¡Tiene el dragón tú! ¡Ah, tío!